Amiga, hermana, sierva de Dios, esposa bendita, ungida es tú. Amiga, hermana, sierva de Dios, esposa bendita, ungida es tú. Amiga, hermana, sierva de Dios, esposa bendita, ungida es tú. Una porción de la palabra preciosa esta mañana. Contentas, hermanas, bendecidas por el Señor. Y damos la bienvenida a nuestra hermana Lucía Villalobos, está viendo el video. Ricardo Ramírez está viendo el video. Nuestra hermana Lucy, bendiciones, dijo que nos iba a acompañar hoy en sello, que va a participar, así que vamos a esperar la participación de nuestra hermana Lucy. También empezamos entonces, hermanas, con, vamos a continuar nuestro tema de 1 Pedro 3, 3 y 4. Hablamos sobre el atavío de la mujer y vamos a continuar escudriñando hasta fondo, hermanas, este verso porque dijimos que era con lo que Dios nos valora. Entonces vamos a sacarle todo el provecho que podamos a este texto. Empezamos con la lectura y le voy a pedir a mi hermana Adriana que me ayude con la lectura de 1 Pedro 3, 3 y 4. Adelante, hermana Adriana. Sí, buenos días, buenos días a todos aquí en la sala y buenos días, hermanas Dolores. Sí, nuestro 1 Pedro 3, versículos 3 y 4 dice, Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno del corazón en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. Amén, amén, amén. Adelante, mi hermana. Así es, hermana. Entonces nos vamos a centrar el día de hoy, hermanas, en el verso 4. En el sino el interno, el del corazón en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios, que es precioso delante de Dios. Vamos a ver espíritu afable y espíritu apacible. A ver, saludo allí a nuestra hermana Maribel Cervantes y a nuestra hermana Marilyn. Bien, bienvenidas, hermanas, Dios las bendiga. Gracias por estar acompañándonos aquí. Entonces, continuamos, hermanas. Vamos a ver lo que es un espíritu afable y apacible. La primera descripción que vamos a dar de espíritu afable dice que es una persona, una fortaleza interior. Y el espíritu apacible dice que es una tranquilidad interior. Es una conducta práctica que debemos tener, una tranquilidad interior. Perdón, perdón, dice que resumiendo es no causa perturbación a otros. Una persona con espíritu apacible no causa perturbación a otros, no molesta a otros. Hermanas, vamos a ver cómo nosotras como hijas de Dios, como cristianas, podemos causar perturbación a otras personas que estén a nuestro alrededor, a nuestro lado. Vamos a verlo desde el punto de vista en la iglesia. Cómo una hermana puede causar o cómo yo puedo causar perturbación a mis hermanas. Hay dos formas, hermanas, en que podemos causar molestia, incomodidad. Y son con nuestra actitud, con nuestras palabras, podemos dañar. Yo hice una lista aquí para que no se me vaya. Con actitud, con palabras, con gestos, con nuestras expresiones. Como con palabras, cuando decimos algo que no conviene, incomodamos. Con gestos. De repente, alguien se voltea la cara o nos hace una mueca y ya está causando perturbación. Otra forma es con indiferencia. Podemos pasar frente a nuestras hermanas y no saludarlas. Entonces, es una forma cruel también, hermanas, de agredir la indiferencia. Es otra forma de perturbar. Las quejas. Si estamos reunidas con un grupo de hermanas o cuando nos juntamos a convivir y hay una hermana que siempre se está quejando, se queja de todo. Entonces, esa hermana causa perturbación por su estado anímico de que siempre está quejándose de una cosa, está quejándose de otra y molesta. Otra forma, hermanas, son las hermanas con muchos sentimientos. Que si tenemos una reunión también, por ejemplo, una reunión de damas y hay una hermana con estas características, entonces, causa cierta incomodidad de que uno se tiene que cuidar de lo que dice. Porque la hermana es tan sensible, tan sentimental, que cualquier cosa puede malinterpretarla y puede ofenderse y sentirse y hasta irse de la iglesia. ¿Por qué? Porque es muy sentimental, sensual, guiada por los sentimientos. Y entonces, esa persona también causa perturbación, causa incomodidad hacia las demás. Porque hay que tener cuidado, ya uno no se siente como con libertad, está cuidándose. ¿Qué voy a decir para no ofender a X hermana? Entonces, son actitudes que debemos de quitar, actitudes que perturban la paz, la comunión del grupo. Otra puede ser las bromas, hermanas. A veces nos escudamos en bromas para herir y tenemos que tener mucho cuidado con eso. Hermanas demasiado bromistas, que inclusive a veces nos escondemos atrás de una broma y podemos usar hasta el sarcasmo. El sarcasmo es una también forma cruel de herir a las personas. Y en proverbios hay, yo estuve leyendo en proverbios varios versos que nos hablan del sarcasmo. Como el sarcasmo es pecado, hermanas, entonces debemos de quitar bromas malintencionadas, no usarlas. Si usamos bromas, que sean sanas, que sean de edificación, que contribuyan a la comunión, a la alegría, pero de manera sana. Evitar toda broma que cause daño, hermanas, que cause molestia. Imprudencias, palabras imprudentes, preguntas imprudentes. Hay veces que no nos corresponde hacer las preguntas y las hacemos para, e incomodamos. Entonces tenemos que tener cuidado. Les voy a dar como un ejemplo. A una hermana, su hija sale embarazada. Y ya sabemos que salió embarazada su hija. Debe ser algún golpe muy duro para una hermana que su hija, pues, tuvo este problema. Y todavía encima vamos y hacemos preguntas a la hermana. Hermana, su hija está embarazada. Hermana, entonces ya sabemos, hay preguntas que no se deben de hacer. Entonces tenemos que tener cuidado con las preguntas que hacemos también para no incomodar, para no causar perturbación. Otra forma de incomodar, hermanas, de perturbar, son el no tener cuidado cuánto hablamos. En reuniones también de hermanas vemos que a veces hay una hermana que habla mucho. Habla y habla y si la dejamos, ella va a hablar el 80% de la conversación del grupo. Entonces tener cuidado también en el hablar, lo que nos corresponde, nuestros tiempos, medir nuestros tiempos de hablar. No estar hable y hable y hable y causar perturbación a nuestras hermanas. Vamos a saludar nuestras hermanas de, en sello, Adriana Ciranda, Rubén Nieblas, Carmen Cotrina de España, Chiqui Duval de España, Dike 130, Danixa Rodríguez de Panamá, mi hermana Danixa, Dios la bendiga, Jeremías, emisora radio integral, nuestro pastor Osvaldo de Cali, Colombia, y nuestra hermana Rosy de Guadalajara, Jalisco. Dios bendiga a mi hermana Rosy también que está presente con nosotros. Entonces estas son formas de causar perturbación con nuestra actitud, con nuestras palabras. Otra forma, hermanas, de causar perturbación, nosotras las damas, las mujeres, es nuestra manera de vestir. Podemos llegar a la iglesia vestidas incorrectas y eso causa perturbación. Primero, les voy a hablar de un culto de damas. Simplemente a las mismas damas puede causarle perturbación la forma de vestir de otra dama. Si ella vaya con una falda muy ceñida o con una falda muy corta o con un escote muy pronunciado, eso causa perturbación. Les voy a dar un ejemplo que me acaba de pasar en la, tuvimos nosotros un culto, una conferencia de damas, y va una hermana con una falda, la hermana de por sí pues tiene sus atributos bien definidos, con una falda demasiado entallada, y va una hermana y me dice, hermana, ¿se fijó cómo traía la falda a esta hermana? Y luego va otra hermana y me dice, hermana, ¿se fijó cómo traía la falda? Entonces me di cuenta que esta hermana, aun cuando era una conferencia de damas, causó perturbación a las mismas damas. Me pregunto yo, ¿cuánto más perturbación puede causar esta mujer, esta hermana, a los varones? Si causó molestia a las damas, pues a los, a los, para los varones, pues va a ser una agresión la manera en que iba vestida. Así que es otra forma en que podemos causar perturbación las hijas de Dios. A ver, voy a pasar, cambio a sala, si alguien quiere comentar, adelante hermanas. Bien, este, sí, el, dice, no, dice, vuestro atavío no sea el externo despeinado, sotentoso, ¿sí? Algo muy listoso. Ahora, ahora, este, sino el interno. Esa forma correcta de pensar, ¿no? Ese, ese carácter, ustedes lo mencionaban, hermanas Dolores, afable y apacible. Algo amable para la vista de los demás. Ser, antes era, era vernos, ¿no? Así lo diseñaba la palabra, vernos, nosotros, y este, y lo más exuberante y así, ¿no? De los peinados, el atavío. Y ahora, eh, nuestro, nuestro pensamiento es, es, eh, pensar en la otra persona que nos está viendo, ¿sí? Que nos está viendo, no serle causa de un tropiezo, ¿cierto? No serle causa de un tropiezo. Entonces, ¿cómo va cambiando nuestra, nuestra manera de ver? Y así debe de ser ahora, cambiar, llevar todo nuestro pensamiento ahora, llevando esa transformación a lo correcto, ¿cierto? A lo correcto, antes pensaba en mí, y ahora, ahora le voy a pensar en no ser un, una carga, un mal pensamiento, una piedra de tropiezo para el otro hermano o hermana, ¿cierto? Interesante. ¿Cámbico? Si alguien más quiere participar en Salita, hermanas, adelante. Buenos días, hermanas, bendiciones para todos, igualmente a los que están allá en, eh, Facebook y Radio Integral también, FEMES. Interesante, hermana, este tema, ya que nos lleva también a, a nuestras vidas, ¿verdad? A, a, a considerar, primeramente examinarme y considerar a las demás personas, eh, me preguntaba mi hermana, en, en ocasiones hay, bueno, sabemos que estábamos hablando dentro del pueblo de, de Dios, eh, hay muchas personas en las cuales, eh, de repente se visten de esta manera bien, 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 bien bonita, pero es una manera que cuando se trata, también se ve bastante lo que es la arrogancia, eh, como que no estás a su nivel porque no te visten de la misma manera, pero también ha tocado ver a aquellas personas que realmente se nota, como dice la persona allí, eh, perdón, la palabra, que nuestro atavío, como sea, pero sí mismo, eh, he visto también personas que tienen este modo de vestir, pero lo que hay por dentro se muestra también en el exterior y es algo, eh, muy bonito que también queda para nuestras vidas, eh, este, estar en ello, eh, bueno, también. Dicen preverbios que, que el corazón hermoso, 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 pero algo así, entonces yo creo que, que una persona que tenga al Señor se va a vestir de ese espíritu afable y, y aunque no tenga, eh, ese vestido externo, eh, elegante o, o sentoso, se va a ver hermosa la persona porque así la hace ver el Señor. Y eso es lo que Dios nos está marcando aquí, ¿no? Que nuestro vestido sea otro y ya el esterno, pues, saldrá, saldrá por lo que uno está allá adentro. Y sí, no provocando a nadie. Así es cambio. Amén, hermanos. Nos saludamos a Elizabeth Ábalos, a Marilyn Bailón, a Brenda Gúndez, la hermana Brenda, esposa del pastor Arturo, dice, amén. Tenemos que dirigirnos con prudencia. Así es, hermana. Guillermo Martín, Rosa Varela, está también Verónica Quintero, mi tía Verónica allá de San José, California. Un saludo para ella. Solita Loya, Dios las bendiga. Muchas gracias y muy bonito video. Ya estoy aprendiendo. Así es, hermanas, es precioso. Estamos viendo la perturbación. ¿Cómo podemos perturbar? Que es lo contrario a tener un espíritu apacible. Pero ahora nos vamos a ir, hermanas, a analizar el espíritu afable. Y luego vamos a dar la conclusión con el espíritu apacible. Pero nada más estamos viendo aquí que es lo que, con lo que podemos, o las formas que podemos perturbar. Eso nada más lo vimos así como que en la iglesia, pero lo trasladamos a casa y ahí debemos de ver, conducirnos con cuidado, con prudencia, como decía nuestra hermana Brenda, en todo lo que hacemos como hijas de Dios, como mujeres de Dios. el espíritu afable, hermanas. Es donde nos vamos a entretener un poquito más. Dice que es fortaleza interior. Y yo me he preguntado muchas veces, ¿cómo, Señor, me hago fuerte interior? Estuve en mi mente tiempo, hermanas, con estos dos conceptos de afable y apacible. Y primero lo había visto que en todas las predicaciones casi que he escuchado lo mencionan como similar. Y yo decía, pero no es similar. Y cuando entendí o leí que era fortaleza interior, dije, es diferente. Y ahí lo estuve manejando, lo he estado manejando hasta que el Señor me ha hablado y he entendido cómo es espíritu afable y apacible, hermanas. Entonces ahora vamos a ver lo que es el espíritu afable o cómo yo logro ese espíritu afable tan importante. Dijimos que afable es fortaleza interior. Pero ¿cómo adquiero yo la fortaleza interior? ¿O qué es la fortaleza interior? ¿Cómo llego hasta ese punto? Hermanas, dice que una persona con fortaleza interior es una persona que ha logrado a través de ejercitar su vida en el fruto del Espíritu Santo, en la mansedumbre, en la humildad. Hay conceptos que el Señor los pone como binomios. Cuando habla de benignidad, hermanas, y luego dice, bondad, ser bueno por dentro es algo interno, interior, y luego la bondad es aplicado. Es como nuestra conducta, como nos portamos con los demás. Decíamos que éramos, que tenemos que ser tiernas, cariñosas, expresivas. Es la bondad, era la expresión de la benignidad. Igualmente, cuando habla de un espíritu manso y humilde, que está en Mateo 11.29, que dice, aprende de mí que soy manso y humilde de corazón. La mansedumbre, hermanas, es como que la expresión de la humildad. Tenemos que ser por dentro, por dentro, estar trabajadas, ser humildes por dentro para poder dar una respuesta mansa, para poder no responder agresivamente cuando nos agreden. Para poder ser mansas, tenemos que tener un espíritu humilde. Si no, no podemos. Entonces, para ser esa mujer fuerte, yo tengo que cultivar un conjunto de virtudes. O es decir, hermanas, tengo que estar viviendo el fruto del Espíritu Santo para yo poder ser esa mujer fuerte de la cual Dios se agrada, de la cual Dios dice que es preciosa. Dicen, dicen proverbios, mujer fuerte, ¿quién la hallará? Porque su estima es, es más preciosa que las piedras preciosas. Entonces, hermanas, para que yo pueda lograr eso, tengo que tener el fruto del Espíritu Santo, estar ejercitada en el fruto del Espíritu Santo. Un espíritu trabajado, un carácter moldeado conforme a la voluntad de Dios, conforme a sus conceptos que me marca aquí en la palabra. Pero para esto, dice, empero, si habéis gustado que Dios es bueno, la benignidad de Dios, si yo he aceptado la palabra de Dios como verdadera, como buena, como la que va a regir mi vida, entonces yo podré alcanzar esa fortaleza interior porque la tomo como buena, porque digo que la palabra de Dios, esta palabra es la que va a regir mi vida, que estoy de acuerdo con la obra de Dios, que estoy de acuerdo con el Señor porque sé que Él es bueno y lo que dice en su palabra es lo que es de beneficio para mi vida. Entonces, hermanas, cuando yo acepto la obra de Dios, la palabra de Dios y no la discuto, no voy a discutir su palabra cuando me dice que yo debo ser una mujer sumisa, sujeta, obediente, lo que marca la palabra de Dios. Entonces, estoy trabajando para ser fuerte. Entonces, voy a adquirir esa fortaleza que tanto necesito para llevar una vida agradable delante del Señor, delante de mi esposo, delante de mis hijos, delante de mis hermanos santos. Aquí pasó un accidente. Entonces, hermanas, para crecer también, otra forma de crecer es actuando. ¿Cómo me fortalezco yo? ¿Cómo agarro esa fuerza tan necesaria? Bien, le voy a pedir a mi hermana que me acompañe a Efesios 4, 15 y 16. Hermana Diana, por favor, adelante. Bien, por aquí lo tenemos ahí. 15 y 16, Efesios 4. Dice, Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, listo. De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose. En amor. Amén, amén. Adelante, mamá. Dice, De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Cómo crecemos, hermana? ¿Cómo nos fortalecemos cuando, crecimiento para ir edificándose en amor? ¿Cómo nos edificamos, hermanas preciosas? ¿Cómo nos edificamos cuando yo me preocupo por mi hermana? Cuando yo me preocupo por mi esposo, por mi hermana en Cristo, que veo que tiene un problema, que tiene una necesidad, o que no ha comprendido, o que está batallando en su matrimonio, o que tiene un problema con su hijo, su hija, y yo me preocupo por ella, y voy y tengo para ministrarle palabra de Dios, y hay amor en mí para ir y hacer ese trabajo, al ministrarle a ella, la ayudo a ella, y yo misma me edifico, me fortalezco en amor, crezco, mis músculos se fortalecen por el ejercicio. Dice también, hermanas en Tito, hermana Diana Tito II, tres, cuatro y cinco, por favor. ¿Van a ver? ¿Van a ver? Si quiere, le leo Tito II, Tito II, versículos tres, cuatro y cinco. Gracias. Adelante, hermana Diana. Así, dos, tres, cuatro y cinco. Capítulo II, versos tres, cuatro y cinco. Adelante. Dice, las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, capastas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Amén, amén. Adelante, hermana. Amén, hermana. Aquí tenemos un mandamiento a los que somos ya con más tiempo en el Evangelio. Dice aquí, las ancianas, se refiere a las personas maduras que ya debemos ser, dice, maestras del bien. ¿Qué debemos hacer, hermanas? Enseñar a las mujeres más jóvenes. Trabajar en el Señor. Y esto nos va a fortalecer, dice, las ancianas sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Así nos dice la palabra de Dios que debemos ser las mujeres ya adultas porque tenemos tiempo en el Evangelio. Maestras del bien para enseñar a las mujeres más jóvenes a amar a sus maridos, a sus hijos, a ser prudentes para que no causen perturbación, a ser castas cuidadosas a su casa, responsables, hermanas, de que atiendan bien su casa, sus hijos, la comida, la limpieza, todo lo que incluye una casa. Buenas. Buenas, benignas, bondadosas, sujetas a sus maridos para que la palabra de Dios no sea blasfemada. ¿Cómo es que la palabra de Dios puede ser blasfemada, hermanas, cuando no cumplimos? Pues porque la gente nos ve y dice, ah, es hija de Dios o se dice ser cristiana y mira cómo se porta con su marido, mira, no atiende su casa, su casa está descuidada. Entonces estamos negando la naturaleza divina que debe haber en nosotras, hermanas. Entonces, cómo crecemos, cómo nos fortalecemos es también trabajando en el Señor, haciendo lo que la palabra de Dios nos dice, porque este es un mandamiento que las viejas debemos enseñar. así que tenemos que abrir nuestra boca y decir lo que tenemos que decir a las jóvenes, hermanas, con prudencia, con amor sobre todo, como nos manda la palabra de Dios, pero trabajar en el Señor y eso nos va a ir fortaleciendo, haciendo que seamos fuertes, porque a la vez que ayudamos a nuestro semejante, nos ayudamos a nosotras mismas, crecemos nosotras mismas. A ver, voy a dar saludos a la hermana Olga Torres, a esta también mi hijo, viendo el video. Saludos también para mi hijo Gamalí. Te dice muy hermosa mi madre. Precioso hijo mío. Hermanas, doy cambio allá en sala, a quien quiere participar, comentar algo, adelante. Cuando se ponga aquí, o le cancelaría. Ok. En la de primera de Pedro que señalaba primero hermana Dolores, veíamos cómo está, cómo lo señala, ¿no? Que antes las mujeres, que no nada más por fuera, ¿sí? Sino también por dentro. Y mire cómo ese espíritu afable y apacible. ¿Sí? Que era lo que tenían que estar, que era lo que se tenía que cultivar, no nada más un exterior. Dice que la palabra apacible, dice apacible que está libre de desquedad y violencia. Por ello resulta agradable y tranquilo, ¿sí? Y hablaba usted del fruto del espíritu. Este es el fruto del espíritu y es lo que se debe, dice, es lo que estaba ahí señalando Pedro, el apóstol Pedro, este, esa, este, este fruto del espíritu, ¿sí? que es lo que se debería de cultivar. Ya después, ahora aquí en Tito, en Tito, lo que estaba señalando era de que de acuerdo a esa, a esa manera, ¿sí? A esa forma de ser apacible, ¿sí? Enseñaran también a las, a las otras, a las otras, este, las mayores, las mayores tenían que enseñar a las jóvenes, ¿cierto? A vivir así, ¿cómo? Correctamente, dice, el espíritu afable, dice, amable, atento, cortés, cordial, gentil, afectuoso, cariñoso, acogedor. Estaba yo leyendo esto y recordaba el carácter de Cristo, ¿no? Que es el que ahora se debe de manifestar en nosotros, ¿sí? Por ejemplo, en la mujer, este, igual, ¿no? Y esto es el carácter que se debería de enseñar a las jóvenes también, ¿no? Tratable, ¿sí? Amistoso y amigable. La hermana, la hermana Rosa, sí estaba señalando allí, este, un proverbio, ¿no? Que, que una, una, este, la palabra amable era lo que hermoseaba también por fuera, ¿sí? Que, que su intención ahora debería de ser desde adentro hacia afuera y antes, bueno, la situación nada más acerca de fuera, pero un carácter terrible, ¿no? Terrible, entonces dicen, no, ahora estamos en Cristo y así, así se debe de, 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 caminar en esos espíritus y, y es, dice, lo que agrada a Dios, lo que agrada a Dios y ustedes, dice, deben de enseñarlo a las, a las, a, dice, las ancianas a sí mismo, sean reverentes, ¿cierto? Y las deben de enseñar a las mujeres jóvenes, mire que, que bonito, ¿no? Seguir, seguir con esa enseñanza, ¿sí? Una, una, una enseñanza ahora lo que es correcto, amable para el Señor. Bien, adelante, cambio. Si alguien más quiere participar en sala, y doy saludos también a mi hermana María Torres, que está viendo el video allá en Sacramento, California. Hermanas, participen, hermana María, hermana Lucy, yo las invito también a que enriquezcan el programa con sus comentarios, son personas valiosas, todas son personas valiosas, o sea, yo con ella las conozco, sé que tienen para enriquecer el programa, hermanas, no se queden, hablen, participen. Damos saludos también a nuestra hermana Karina Cuevas, de Dios la bendiga. Adelante, hermana, si alguien más quiere participar en sala, adelante. Hermana, yo nada más quería comentar, yo cuando estuve en la escuela, pues, yo crecí con una manera muy errónea que la mujer podía, que la mujer podía hacer muchas cosas, ser igual al hombre, pero era algo muy erróneo que no iba, pues, conforme a la palabra de Dios y yo aprendí, aprendí mucho, ¿verdad?, de la hermana Dolores, ¿verdad?, que me ha ayudado en este tiempo y al igual que yo tengo que ser sujeta a mi marido, yo tengo que cuidar mi casa, es algo que yo batallé mucho, porque yo decía yo trabajo, yo gano mi dinero, entonces mi marido tiene que también ayudarme en la casa y no, no digo que no puedan, ¿verdad?, pero la palabra nos dice a nosotras como mujeres de nuestros hijos, de nuestra casa, nuestros deberes, ¿verdad?, y para mí fue algo que yo batallé muchísimo con eso. Amén. Pero nuestra hermana Lucy Villalobos, que fue criada y estudió en San José, California, y pues, con una mente más feminista, por eso habla ella de que tuvo esos problemas, porque es lo que el mundo enseña, hermanas, es contrario a lo que enseña la palabra de Dios. Es algo, qué bueno que participó nuestra hermana Lucy porque es nosotras que, todas las hermanas, pero las hermanas que estudian una carrera, que de una forma u otra el mundo les ha metido sus conceptos es más difícil, pero aún ella, qué bueno que participó y nos está dando testimonio de cómo ha vencido el amor al Señor, porque yo sé que es el amor a la palabra de Dios lo que a ella le ha hecho recapacitar y decir, me tengo que sujetar a mi esposo porque lo manda la palabra de Dios, no porque ella no tenga capacidad, tiene la capacidad, tiene estudio para ganar dinero, para valerse por sí misma, entonces lo que sería una mujer feminista que pudiera decir yo no ocupo, entonces no me voy a sujetar, o yo soy igual, o puedo decir hasta soy más, es el pensamiento de las mujeres feministas o de algunas mujeres feministas que es lo que les impide o les estorba para sujetarse a la palabra de Dios, esa autosuficiencia que hay en muchas mujeres, pero esa autosuficiencia la tienen que someter a Cristo, es ahí el verso que veíamos hermanos que dice que debemos de ofrecer nuestro cuerpo en sacrificio vivo que es nuestro culto racional, no es lo que nuestra carne quiere, pero por amor a Dios, por amor a su palabra, nos tenemos que someter a la palabra de Dios, aunque seamos autosuficientes, aunque seamos capaces, yo creo cuánto más mérito tiene una persona que es tan capaz y que diga yo dejo esto, yo me someto y no quiere decir que no sea capaz, no, puede serlo sino meterse al orden de Dios, al lugar que Dios le dio aun cuando tuviera la facilidad para revelarse, es importante hermanas que tengamos temor de Dios, como hijas de Dios, que podamos vivir el evangelio como lo marca la palabra de Dios y no revelarnos, porque el mundo, vamos a leer en, mi hermano, en, hermana Diana, ese nos lo dice, primera de Juan 2, 16 y 17, es importante porque está relacionado, no lo traía para este estudio, pero está relacionado con lo que estamos hablando, hermana, por favor, es primera de Juan 2, versos 16 y 17, adelante, hermana Adriana, muy bien, primera de Juan 2, versos 16 y 17, bien, muy bien, dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, y la vana gloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo, y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre, amén, adelante, mi hermano, aquí está, hermana, lo que el mundo ofrece, dice que es la vana gloria de los deseos de los ojos, los deseos de la carne, y la vana gloria de la vida, eso está en contra de la palabra de Dios, entonces la carne nos invita a revelarnos, pero la palabra de Dios nos habla de manera diferente, entonces hermanas, tenemos que como hijas de Dios, andar como hijas de Dios, y apegarnos a la palabra de Dios, y no a los deseos de nuestra carne, porque nuestra carne siempre nos va a estar diciendo, busca la vana gloria, defiéndete, grita, no te sujetes, hoy se usa mucho la palabra empodérate, tú puedes, y no es que no pueda, es que no debe, porque no es el plan de Dios este, el plan de Dios es que vivamos nosotras las mujeres bajo autoridad, por la palabra de Dios, no por ideas, sino porque amamos a Dios, porque habéis gustado que el Señor es bueno, que nos conviene, que es lo perfecto el plan que Él dejó, no nuestras ideas, entonces hermanas, obedeciendo a la palabra de Dios y no al mundo, porque el mundo de nada nos va a aprovechar, hermanas, saludo aquí al hermano Héctor Yañez, que nos está viendo, doy cambio en salita si alguien quiere participar, adelante, sí hermanas, se ha escuchado mucho, mucho de que, de que el hombre este, es mayor o menor y cuando vemos que Dios nos dio este, el mismo valor porque dice que ya no hay hombre ni ni mujer, pero también este, Dios nos dio posiciones, Dios nos dio posiciones y la posición que nos dio como mujer, pues es el estar sujetas a nuestros esposos y no por sujetarnos somos menos, sino que para Dios somos valiosos todos, pero Dios dio, dio este, posiciones, lugar para cada quien, para que cada quien cumplamos nuestra función, si no lo hicimos bien, entonces ahí es donde vienen las consecuencias por no hacer oído, por no escuchar, por no darle importancia a esas cosas, por lo mismo hay tanto divorcio, por no escuchar, creo, eso cambia. Ahí no, cambio. Soy el hermano doctor Yany, saludos a la audiencia con ojos de mujer, estoy escuchando el programa, hermana Dolores, esposo, hermano Gamaliel, quisiera hacer un comentario, cambio. Adelante, hermana, cambio. Estoy escuchando, hermana, el programa, este, hay, hay un punto interesante que me llamó la atención y solo cuando mandé el comentario ahí especificé, verdad, porque tocó un punto muy interesante. Hoy en la actualidad, este, no digo que todos, pero los matrimonios, muchos de ellos hacen un trabajo juntos, salen a trabajar para ganar el sustento diario. Y, y a veces la mujer se, 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 se siente, este, no sé, no es que se sienta, sino que es la realidad, este, hace, a veces, doble o triple, o triple trabajo cuando, cuando ella sale también a ganar el sustento. Entonces, mi esposa dice que somos un equipo, verdad, y, y cuando no trabajamos en equipo, a la mujer también salir a ganar el sustento diario, verdad, para afuera, y volver al hogar y hacer los deberes de la casa cuando nosotros como esposos no somos conscientes de que debemos también ayudar en ciertos deberes, no, no digo que todos porque, bueno, en lo particular a mí no me gusta cocinar, pero sí puedo ayudar en otros deberes que, que, que se pueden hacer a cambio. Así es, hermano, ¿no? Es importantísimo. Hermanos, somos un equipo verdaderamente. Es, por ejemplo, cuando, en un avión es el piloto y es el, el copiloto. Los dos trabajan en comunión, en acuerdo y tanto, y es importante el trabajo de uno como es importante el trabajo del otro. El piloto sin el copiloto sería un desastre, hermano, aunque el copiloto tiene su trabajo específico que Dios le ha dado, pero, va siempre sujeto al piloto. Entonces, los dos trabajan de acuerdo, los dos van en el avión y cada uno tiene su trabajo específico. Así la esposa igualmente. La esposa trabaja con el esposo. Y como usted decía, la palabra de Dios es perfecta, hermano. A nosotras las mujeres nos manda sujetarnos a nuestro esposo, a su autoridad, pero eso no quiere decir que no trabajemos, no, o que no podamos trabajar, o que el esposo no pueda ayudarnos. es tan tremendo, hermano, que si los dos obedecemos el papel que Dios nos ha dado, oh, sería tan maravilloso el matrimonio, porque el esposo, al esposo le dice el Señor, ama a tu esposa como a ti mismo, que lo compara como Cristo se entregó por la iglesia, así el esposo por la esposa. Entonces, esta clase de esposo que van a trabajar los dos y que ama a su esposa cuando llega, pues la va a ayudar en todo lo que se pueda, porque es doble trabajo para la esposa que sale afuera. Entonces, un esposo que ama de esa manera, hermano, claro, que va a ayudar a su esposa, la va a comprender en todo lo que pueda y la esposa, pues va a estar feliz cada uno en el lugar que Dios nos ha puesto. No es que la esposa no pueda salir a trabajar, hermano, cuántas veces es necesario que salga, pero cada uno guardando el lugar que Dios nos ha dado y si así lo hiciéremos de hermano, nosotros seríamos tan felices en los matrimonios tanto el hombre como la mujer. El hombre amando a la esposa como el Señor le dijo y la esposa obedeciendo y respetando a su esposo como también el Señor le mandó. Cambio, si alguien más quiere participar, adelante. Bendiciones, hermanos, nuevamente compartiendo por acá. me quedé con la palabra hermana que estaban hablando sobre el cultivar. El cultivar y meditaba en ello y decía las palabras se pueden decir fácilmente, pero si vemos acá a través de las escrituras la palabra nos está enseñando que hay un, vamos a decir como sería la palabra como un agente del marido, sería un espíritu afable, apacible por parte de las damas. Bueno, este, y a través de ello vemos el privilegio que el Señor ha dado a cada mujer. Meditaba en esto a mi hermana porque se da mucho más con frecuencia en que el varón pueda ser un poquito más difícil, pero sé que las damas pueden sufrir un poco más, lo puedo decir en la vida de mi mamá. Por ejemplo, ¿verdad? Hay situaciones en las cuales he visto la mujer siempre tiene como esa sumisión, debería ser el patrón lo que la palabra nos está enseñando y vemos, ¿verdad? Que cómo se dan referencias acá específicas para llevar una vida en un orden. Ahora, puede ver muchas relaciones hermanas donde se desarrollan con un modelo de mala manera donde dicen pagar mal por mal, insulto por insulto, pero si vemos a través de las escrituras el apóstol Pablo él puntualizó para conseguir esa intimidad ambas partes deben cultivar el patrón de Cristo de devolver bendición por bendición en todas estas cosas, ¿verdad? Y me llamó sobre todo la atención esto de cultivar cada día y meditaba, yo creo que ustedes también tienen ellos en su momento alguna plantita y uno quiere mantener esa planta muy bonita, pero sabemos que también requiere de cuidado constante, porque si hay en algunos lugares perdón donde el sol molesta mucho o daña mucho las plantas hasta eso hay que tener cuidado cuanto no más ahora también en la relación este entre hermanas entre esposas esposos y aún en nuestras vidas también como que estamos aprendiendo también debemos tener nosotros pues estas características que la palabra del señor nos enseña de cambio así es hermanas hermanas nos vamos a este para finalizar a ver si nos alcanza el tiempo segunda de Pedro hermana Adriana uno lo vamos a leer es yo tengo el verso siete y ocho pero lo vamos a leer hermanas desde el tres hasta el ocho por favor hermana Adriana adelante antes antes saludo a Dora Gutiérrez Ceci Queen Elizabeth Ramírez y Verónica Quintero Dios los bendiga adelante hermana Adriana muy bien dice segunda de Pedro capítulo uno versículo tres al ocho dice como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia por medio de los cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la cocupiscencia vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo añadid a vuestra fe virtud a la virtud conocimiento al conocimiento dominio propio al dominio propio paciencia a la paciencia piedad a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor porque si estas cosas están en vosotros y abundan no os dejarán estar ociosos ni sin fruto ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro señor jesucristo amén amén y amén adelante hermanas así es retomando el verso 4 dice por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina si nos apegamos a la palabra de Dios hermanas a los conceptos que nos manda como esposas nos estamos apegando a la naturaleza divina a guardar nuestro lugar a ser mujeres respetuosas mujeres obedientes mujeres sujetas que es lo que nos dice la palabra de Dios entonces estamos adquiriendo la naturaleza divina el comportamiento de una verdadera hija de Dios por el contrario dice si habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la complicencia la corrupción que hay en el mundo como nos puede corromp corrompemos la palabra de Dios cuando metemos nuestras ideas hermanos cuando queremos ser autosuficientes independientes feministas poner nuestra mente y no la palabra de Dios entonces ha entrado la corrupción del mundo a la hija de Dios cuando quiere poner sus conceptos en lugar de los conceptos del Señor su sabiduría en lugar de la sabiduría de Cristo de los conceptos de Cristo entonces la corrupción del mundo ha llegado a la hija de Dios cuando no se quiere sujetar a la palabra de Dios y luego dice nos habla de dice vosotras también poniendo toda diligencia por esto mismo añadidas a vuestra fe virtud y a la virtud conocimiento y al conocimiento dominio propio aquí viene una lista hermano a dominio propio paciencia la paciencia piedad de lo que les hablaba del fruto del Espíritu Santo ejercitadas en las cosas en ese conjunto de virtudes que nos hacen tener un espíritu fuerte una fortaleza interior el haber cultivado esas virtudes esenciales para la vida de una hija de Dios que son añadir a vuestra fe virtud a la virtud conocimiento en lo que estamos haciendo conociendo escudriñando tratando de sacar todo el provecho a la palabra de Dios ese conocimiento dominio propio que es la templanza que es el último fruto que aparece ahí en la lista del Espíritu de Dios que es la templanza cuando ya aprendimos a tener ese control pero para haber aprendido a tener ese control tuvimos que haber pasado por hoy la serie de virtudes que nos marca que son la mansedumbre la humildad para poder llegar a la templanza que es el dominio propio cuando entonces ya aprendimos a hacer mansas a dar una respuesta tranquila a pacible al dominio propio la paciencia la paciencia piedad a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor porque si estas cosas están en vosotros y abundan no dejarán estar ociosos ni sin fruto en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo aquí la palabra de Dios dice que si estas cosas estas virtudes este conjunto de virtudes que hemos ejercitado que hemos cultivado no nos van a dejar estar ociosas en las aquí nos van a poner a trabajar y acuérdense que trabajando crecemos nos fortalecemos nuestros músculos agarran fuerza trabajando en amor edificándonos en amor si no nos dejarán estar ociosos ni sin fruto vamos a dar fruto que hermoso cuando estamos dando fruto cuando la gente nos dice que estamos dando fruto o se pueden venir a recoger fruto de nosotros se pueden llegar a hacernos preguntas a consultas y es preciosa la palabra de Dios cuando llegamos a ese punto de que pueden venir a la higuera y encontrar hijos y comer y saciar lo que la persona tenga necesidad ahí es la meta a llegar a dar fruto a no estar ociosas entonces habremos hermanos cultivado un espíritu afable fuerte porque porque nos ejercitamos en la paciencia nos ejercitamos en la humildad en la mansedumbre en la templanza y entonces vamos a producir ese espíritu afable que marca la palabra de Dios y lo que yo entendí hermanos es que estos binomios que es que habla del señor benignidad bondad uno es el trabajo interno y otro es la práctica el trabajo práctico nuestra actitud con nuestro prójimo así es la 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 dignidad y la bondad igual también la mansedumbre la humildad produce la mansedumbre y aquí el carácter afable da como resultado un carácter apacible entonces el trabajo de uno es el fruto del otro un carácter afable una fortaleza interior me va a producir un espíritu apacible tranquilo bondadoso con paz al cual se van a poder allegar a mi mis hermanas sin ningún temor sabiendo que van a venir a recibir un fruto una palabra un aliento que no van a cuidarse no van a tener temor pueden allegarse con confianza con la hermana tranquila apacible fuerte en el señor que es lo que dios valora y nos dice eso es lo que yo valoro en la mujer ese es el adorno que el señor califica en nosotros hermanas un espíritu apable y apacible creo que queda un comentario para alguien de sala que quiera participar o dar su opinión o alguna pregunta hay personas que a lo mejor se pueden hacer esa pregunta como yo una vez me la hice un día ese carácter apacible ese carácter que Dios nos pide que nos vistamos será solo o uno tiene que decidir buscarlo y cómo lo podemos encontrar y también amén así es lo que acababa de comentar que también yo me hice esa pregunta cómo soy esa mujer con la fortaleza interior y es a través de cultivar hermana el fruto del espíritu santo es ese conjunto de virtudes en el que yo me debo de ejercitar con con mi prójimo el corazón el amor la paciencia todos esos frutos cultivarlos y decía la palabra de dios y trabajar y eso me va a hacer crecer me va a hacer fortalecer no se puede hermana por una oración por un acto así espontáneo no es un proceso es un trabajo pero antes tenemos que decidir yo quiero ser esa mujer y cuando yo decido que quiero ser esa mujer tengo que buscar cómo llegar a ser esa mujer yo tengo años de hermanas buscando cómo llegar a ser esa mujer y el señor me ha ayudado me ha ido enseñando como este texto de afable y apacible yo no lo entendía primero decía no es lo mismo después decía no son cosas diferentes pero hoy llego a la conclusión de que uno es fruto del otro es como como les decía la benignidad la bondad la humildad la mansedumbre el carácter apacible produce el carácter afable es lo interno me va a dar lo externo mi comportamiento externo depende de de mi condición interna hermana Rosy entonces lo primero que usted tiene que hacer es decidir alcanzar esa mujer que es de valor para Dios y luego trabajar en ello cambio bueno este le he comentado esto porque hay personas bueno hay hermanas de por acá que me han dicho que están aburridas de acá de mi país no del canal acá no existe eso estoy aburrida me siento mal pero este versículo que nos acaban de leer que si nos ocupamos de estas cosas no nos dejarán estar ociosas hay mucho que trabajar en nosotras y creo que muchas personas a lo mejor que nos están escuchando por acá por facebook piensan que se logra con uno solo no esto depende también de nuestra comunión con Dios de este espacio que Dios nos permite tener y escuchar el consejo del Señor ese consejo es del Señor y la comunión que tengamos con Él este muy 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 exhortante este el cual no nos va a dejar estar ociosas y creo que es un proceso como usted dice mi hermana y a Dios le doy las gracias por estos espacios que Dios nos da nadie tiene excusa para decir que no que no tuvo el consejo yo creo que tenemos esa responsabilidad de tener ese carácter ya Dios nos dio las armas y todo lo que necesitamos cambio así es hermana Rosy dice control yo anote aquí esta nota control interior firme se logra al caminar con Cristo al vivir con Cristo haciendo la obra de Dios la oración es fundamental pero amar hermana es la práctica es ir y ayudar a mi hermana que necesita y eso me va a fortalecer a mí va a dedicar a mi hermana y a mí también entonces trabajar en el Señor nunca nos vamos a estar aburridas y nos va a hacer crecer nos va a fluir esa vida de Dios en nosotros con la práctica hermana y el conocimiento y la práctica la oración y el amar poner por obra lo que tenemos en nosotros dar de gracia lo que de gracia hemos recibido y nunca vamos a estar aburridas va a fluir la vida de Dios a través de nosotras para beneficio de nosotras mismas y de nuestro prójimo o de nuestro prójimo y de nosotras mismas entonces hermanas seremos mujeres afables y apacibles que es de grande estima delante del Señor y creo que hemos llegado al final de nuestro programa con ojos de mujer Dios las bendiga bendiciones para todas mis hermanas mi hermana Brisa también que nos acompañó hoy Dios la bendiga mi hermana Marilyn Bailón está viendo el video Dios la bendiga mi hermana nos vemos hermanas mañana no hay programa porque vamos a salir a la convención a San Diego así que nos vemos hasta el próximo jueves nueve y media diez y media mañana no hay programa yo les decía si hay así para acá así para acá el oro y lo vi tu esposo confiado descansa en ti hoy eres salvada mujer de fe mujer de amor que entregó su corazón a Dios hoy eres salvada mujer de fe mujer de amor si quieren hacer comentarios está libre el canal aquí estás a la escucha si quieren hacer comentarios adelante aquí estamos a la escucha gracias 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 gracias